Hola, preciosa. Hola, ¿qué tal? Muy bien, bienvenida, este es el mood. Muchas gracias. ¿Cuál es tu mood de hoy? ¿Cómo te sientes? Me siento gilipollas, como siempre. ¿Te sientes gilipollas, mood gilipollas? Nunca nos habían dicho eso. Lo siento. No, no, está bien. Tenemos unos moods extraños hoy, ¿no? Porque Samantha estaba como mood vaga. Sí, hostia, este mood también es muy bueno. Bueno, María, tú ahora mismo tienes pareja, pero antes de estar con tu chico, con Pablo, ¿eres más cómodo de ligar en discotecas, de ligar por apps? No, ninguna. Cara a cara. O no, no ligamos. No ligaba nunca. Nunca me ha gustado mucho ligar, no disfruto nada ese rollo, no me va ese plan, la verdad. Tampoco con él, me da curiosidad, ¿no? Porque si no ligas, ¿cómo conoces a tu pareja? Ya, es que es buen punto, pues no tengo ni idea. No sé cómo, no sé si ligue con él. Porque claro, es que fue raro porque él cuando me conoció, él pensaba que yo era lesbiana. Bueno, de hecho, yo un poco también pensaba que era lesbiana, entonces fue como raro porque nos fuimos como haciendo amigos y en plan, como que nos molábamos, pero entre que él era rollo, no quiero invadir porque evidentemente no tengo nada que hacer. Porque no estaba en el radar, ¿no? Claro, entonces él nunca ni hizo ningún move ni nada porque era en plan, pues qué putada que me gusta una lesbiana, ¿sabes? Y yo estaba en plan, quizás me está gustando este chico, ¿qué hago? Y entonces ninguno estábamos como muy tal y luego ya un día pues le dije nos enrollamos y nos enrollamos. Ah, guau, vale, o sea, eres de ligar de forma directa. Sí, es que me da como mucha pereza, o sea, luego hay peña, lo hablo con gente, o sea, tengo amigas como que lo disfrutan un montón y les encanta el flirte y les encanta como ese rollo y yo es que lo aborrezco, es como si vamos a follar genial, si no, no. Siempre era como la amiga que miraba como fatal a todos los pibes que se acercaban, rollo con mis amigas que igual ellas sí que querían ligar, pero a mí me parecía horrible, entonces era como que les miraba fatal. Eres amiga que te rescata cuando un tío te está dando la brasa, eres tú, ¿verdad? Igual ni siquiera la brasa, o sea, ya que se les acercasen me parecía espantoso, pero sí, esa era yo, qué mal. Si quieres, ayer estuve hablando con una chica muy guay que se llama Noemí Casquet, estuvimos hablando sobre el futuro del dating y bueno, todos estos temas y tenemos un fragmentito, resumen, de una parte de la entrevista, podemos escucharla y a lo mejor nos da ideas para saber como algo. Unas lecciones para María. La cultura hookup es una cultura que lleva con nosotros desde los últimos años, especialmente desde que se ha instalado todavía más todo lo que es el dating, es el aquí te pillo, aquí te empotro. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que de repente teníamos, nos descargamos aplicaciones para ligar y quedas con esa persona y te da igual la persona, lo único que quieres es su lengua, sus dedos o su boca o sus genitales. Nos tendríamos que plantear el romper esa parte de la cultura hookup y empezar a follar de forma consciente, empezar a respetar a los otros cuerpos para que respeten el nuestro. Yo que sé, estar presentes follando por esa persona, ¿no? A mirarle a la cara, a los ojos. Creo que esto también nos ha obligado a entablar conversaciones, a conocer más a la persona porque, claro, no podíamos follar durante la cuarentena. Y creo que deberíamos empezar a ver cuán profundo puede llegar a ser el sexo, porque el sexo es que te puede llevar hasta el núcleo del universo. Jo, aquí estamos tratando un tema que me interesa mogollón, que es la trivialización del sexo, el cómo, por cómo se nos ha educado, sobre todo durante los últimos años, como que todo está hipersexualizado, nos están metiendo como hasta en la sopa que tenemos que tener líos de una noche. Sí, es que más, también lo estaba pensando cuando ella estaba diciendo, o sea, más que el rollo de que sea de que le conoces o la conoces en ese momento y te lo follas lo que sea, es como interesante que esa persona realmente te mole, ¿no? O sea, que te puede molar igual si le conoces de cinco minutos, que si estás tres semanas hablando, seguro que para gustos colores y depende de la persona y de la peña. Luego también yo creo que eso normaliza mucho el sexo como simplemente pasar un buen rato, que no tiene por qué ser algo ni sagrado, ni espectacular, ni tiene por qué acabar en orgasmo, ni tiene por qué no. Es como, bueno, pues ahora hacemos esto, pero nice. Y por eso le falta confianza y estar como cómodo con la otra persona o cómoda. Sí, o eso, embatía y que ya te digo, no creo que sea una cosa que haya que forjar durante mucho tiempo, tengas que esperar, como en las pelis americanas, ¿no? De no me entregar hasta la tercera cita, pues chica, yo qué sé. Pero sí que joder, que sea divertido y que sea, no sé, sonriente. Pero yo creo que aquí la cuestión no es tanto cuánto esperes a liarte con alguien, sino más que lo hagas desde la responsabilidad emocional, ¿no? Total. Hacia ti mismo y hacia la otra persona. Total. Total y agrí. Bueno, María, tú en tus canciones hablas de tu idea del amor. Cuéntame un poquito ahora sobre tu música. Pues sí, yo, bueno, hay como, es curioso, hay gente que está como súper en contra de que todas las canciones hablen de amor y cosas así. ¿En contra? Sí, en plan, es que hay muchas más cosas de las que hablar y tal. A mí me flipa, en plan, es lo único que me sale y que me inspira, no sé, es como que lo único que me apetece y cuando escribo también escribo sobre eso mucho. Porque es un tema muy sentimental, ¿no? Como que llega muy de dentro. Al final escribir es eso. A mí me encanta y me encanta como ponerme súper dramática y decirlo todo exageradísimo y no sé, la verdad es que me divierto un montón y luego muchas veces sí que es verdad que no estoy como relatando ni siquiera ni cosas que me hayan pasado a mí ni nada. Simplemente es porque un, no sé, es un tema como que me interesa y que lo siento mucho y me gusta. ¿En tu nuevo mixtape hay alguna canción que hables sobre el amor? Bueno, o sea, no a lo mejor como del enamoramiento, pero como de diferentes puntos. De hecho, hubo un momento, aunque ya luego desistí, pero como que me hubiera gustado hacer como el proceso de pues conoces a una persona, luego te flipas a esa persona, luego tal, luego ya te deja de flipar, o sea, como de que fuera como un arco, ¿no? Ah, me encanta con cada una de las canciones. Sí, pero porque me daba un poco ese vibe, porque como las escribí en diferentes momentos y accediendo como a diferentes recuerdos, pues al final nunca, o sea, yo que emocionalmente pues estoy muy estable, era un abanico de canciones súper diferentes, en realidad como en momentos súper diferentes y bueno, al final se ha quedado así, pero sí que pues yo que sé, ni tu cara, es como el momento de que ya, pues una persona que te ha empezado a caer mal directamente, que a mí me flipaba ese mood, sí, me encanta, y esa canción me la pasé teta escribiéndola porque, bueno, era un tuit de hecho que había escrito, ya no me gusta ni tu cara, y lo había guardado en borradores y entonces lo tenía como en mente y es que me flipaba porque era en plan, es una persona que te flipaba, que te parecía la persona más guapa del mundo que tal, es que de repente la ves y dices, tío, es que no eres ni guapa, o sea, qué cojones, ¿sabes? En plan, me caes como el culo, tío. La idealización, ¿no? Sí, total. ¿Te ha pasado alguna vez? Hombre, sí, sí, claro. Que te gusta mucho a alguien, a mí también me ha pasado, la verdad. Me ha pasado varias y que dices, yo que sé, o a lo mejor pues yo que sé, sigue siendo muy guapa, pero es que no me gusta la cara que tienes, ¿sabes? En plan, me das un puto mal rollo. Que ya se han ranciado la relación. Sí, total. Y ya es como que no puedo ni verte. Sí, y me encantó y también en esa canción que yo creo que es como la de letra la que más me mola porque, pues eso también escribió, ojalá no seas feliz porque no te lo mereces, es que es como nada, que nunca se lo diría a nadie, ¿sabes? En plan, como le voy a decir esa barbaridad, ¿sabes? De hecho, lo escribí y luego le dije a Pablo, ¿te crees que esto es un pasarse mucho? Pero, porque es como súper horrible decirle eso a alguien, pero yo que sé, me metí en el mood y me mola, me lo paso guay porque es como, pues eso, no tienes ni que ser considerada, ni que ser tal, sino divertirte. No son sentimientos, los sentimientos no hay que negarlos. Sí, me encanta, me encanta. Así que la verdad es que en el mundo de letras me lo paso muy bien y me lo paso muy bien haciéndolas. En tu caso, tu chico Pablo también está muy integrado en tu carrera artística, ¿le es quien firma tus videoclips? Cuéntame un poquito de esto, porque me acabas de sacar uno. Sí, la verdad es que no, tampoco nunca lo reflexionamos mucho, no reflexionamos mucho yo, no reflexionamos mucho nada, pero sí, joder, o sea, él había hecho vídeos desde que yo lo conocía y siempre me encanta su trabajo y cuando tuve la oportunidad de hacer uno, pues para mí fue el paso natural, o sea, no se me ocurrió en plan buscar otra persona, la verdad. ¿Te parece si lo vemos? Sí. Venga, vamos a ello. Una menuda tipografía, ¿no? Me gusta. Sí, está guapa. Qué mal tenía el pelo, ¿eh? No había ido a NIMSALÓN todavía. Ah, tía, pues ahí me está muy mala mucho. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Tía, pues me gustó muy yo, ¿eh? Gracias. Sí, o sea, mola porque como que nosotros lo planteamos, cómo, o sea, cómo podemos hacer que no se note nada que es mi casa, además yo que, pues, subo cosas en mi casa, o sea, bueno, al final te sabes la casa de todo el mundo. Claro, las redes sociales, los stories. Sí, total, total. Y entonces era como, por favor, que no se vea en plan la escalera esta, que estoy todos los putos días aquí haciendo directos. Y yo creo que lo conseguimos, o sea, que, vamos, estoy súper orgullosa, me encanta. Hay una cosa que estábamos hablando ayer aquí en el set de rodaje que me gustaría preguntarte porque me parece que ha afectado a muchas parejas que han pasado el confinamiento juntas, que tiene que ver con la masturbación. Y es que, claro, al estar viviendo y confinados 24-7, ¿de qué manera verbalizas a tu pareja que a lo mejor no te apetece follar pero te quieres tocar tú por tu cuenta? Es muy fuerte, todavía no lo había comentado con nadie, pero es algo que me sucedió, o sea, como que me lo planteaba, en plan, tío, es que estoy todo el rato en casa con él, es que, o sea, nunca estoy sola. Y además es un punto raro porque es como, tú te quedas en la otra habitación, o sea, en plan, no quiero que estés presente porque no me apetece, en plan… Es un momento para mí misma, sí. Sí, total. La verdad es que, bueno, o sea, no sé cómo lo pensé pero no lo viví. No me acuerdo, ¿no me abro el masturonio una vez en la cuarentena? No puede ser. ¿Dos meses? Es imposible, ¿no? Es muchísimo, tía. No puede ser. ¿Alguna vez ha tenido que ser? No, imposible. Es que yo también tengo mala memoria para estar… Escondidas en la ducha, la ducha siempre… Tía, nunca en mi vida me he tocado en la ducha. ¿En serio? Siempre lo dice todo el mundo y yo, en plan, ¿qué hacéis? ¿Os sentáis? Sí, o no, depende. También puedes meter una pierna. Ay, que no me mola, no lo veo como, es que yo la comodidad ante todo. Pero la boca lentita… Sí, es que ahora que lo estoy pensando, yo creo que esto ya me había pasado antes de la cuarentena y ya lo habíamos hablado a veces y a veces lo hemos hecho, rollo decirnoslo y ya está. Yo quiero un rato para mí y ya está. Sí, porque también como vivimos juntos y pasamos mucho rato juntos, pero sí, yo creo que lo decimos y ya está. Sí, yo creo que como desacralizarlo, ¿no? Total. Y también romper con esta idea que tenemos muy tirada en la cabeza, sobre todo los tíos, por algún motivo, que tu pareja quiera masturbarse por su cuenta no quiere decir que no te desee o que no quiera acostarse contigo, sino que simplemente son cosas diferentes y que, bueno… Ay, yo creo que mi relación pasa al revés. ¿Ah, sí? Sí, en plan, como que a mí me pica más. ¿Ah, sí? Ah, te vas a hacer una guaja. En plan, vale, pues ya me avisas luego, ¿sabes? En plan, me ofende, ¿sabes? En plan, estoy aquí, soy guapísima. No, no me molesta, pero como que yo creo que a él le damos igual. En verdad a mí también me da igual, pero… Bueno, si es verdad que puede haber ahí un pequeño pique, yo ahí sí que empatizo, ¿no? En plan, porque si tú tienes muchas ganas y quieres follar, pero tu pareja no quiere, quieres como tocarse por su cuenta, es como, jopetas. Sí, total. Podríamos aprovechar este momento. Total. Pues muchísimas gracias, María, por esta entrevista. Yo creo que ya te he preguntado todo lo que tenía en mente. Muchas gracias y espero verte en otro momento. Claro que sí, cuando queráis. Adiós, preciosa.